Nosotros somos Dinastía Bocorque ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? Un día se fue y me dejó solo con mi canto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y yo la quería yo tanto y tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo se lisa, los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y yo la quería yo tanto y tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo se lisa, los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Cielo azul, cielo luna, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso, cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado Un pintor, un pintor, una rosa, que me dio dos que la delito Pero no hay pintor, un pintor, un pintor, una rosa, que me dio dos que la delito Un pintor, un pintor, una rosa, que me dio dos que la delito No hay pintor, un pintor, un pintor, un pintor, un pintor, una rosa, que me dio dos que la delito Cielo azul, cielo lula, cielo de mi pensamiento Quisiera estar al lado para vivir más contento, para vivir más contento Y yo no sé lo que había dado yo, yo creo que sin pensarlo toda mi vida Por despertar contigo cada amanecer y dejar en tu cuerpo todas mis caricias Y yo no sé lo que había dado yo, por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor, que tuviéramos los dos, nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo diera todo, por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído de tu amor, que seré, seré, seré con tu cuerpo Y quedaría por amor, lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer aún la dolor, encorcer los odios Y compartir tus tristezas y alegrías Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuviéramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor, lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer estremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor, lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer aún la dolor, encorcer los odios Y compartir tus tristezas y alegrías ¡Gracias! 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 Es el primer momento en que te vi te ro가 en la mirada Y como un loco te sirvió para ver cómo te hablaba Enamorado me quedé de tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Sé que con nuestras almas y aunque los dos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me tienes, yo por ti me estoy muriendo Aunque pase donde pase, serás mi ángel sin silencio Nace un amor tan bonito Pero nuestras almas y aunque los dos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me tienes, yo por ti me estoy muriendo Aunque pase lo que pase, serás mi ángel sin silencio Solo sé que tú me tienes, yo por ti me estoy muriendo No te deseo mal, no te deseo mal, no te hayas marchado A lo mejor te deseo mal, no te deseo mal, no te deseo mal, no te deseo... también, que fue lo que pasó si se miraban tan felices y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos, que van a platicar de mí, la noche del sillón aquel, que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos, y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos, y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe que van a platicar de mí, que van a preguntar también, que fue lo que pasó si se miraban tan felices y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos, que van a platicar de mí, la noche del sillón aquel, que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos, y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos, y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe Música Música Porque se habrá ido, si ya era mía, y ahí en su casa ya nuestro nido, cuando más si la amaban, me dejó dormido Música Tenía su cama, donde ella dormía, nunca pasó hambre, de todo tenía, con cosas bonitas, yo la consentía Música Música Si la aventura hay, cuéntenle que vieron, que lloré por ella sin consolación, no más si la recuerdo, sufre el corazón Música Llegará la tarde, de otro nuevo día, mientras yo despierto a todos pregunto, un llanto en los ojos, a donde se iría Música Porque se habrá ido, si ya era mía, tenía su canción a nuestro nido, cuando más me amaban, me dejó dormido Música Música ¿Cómo te pago, todas las noches? Música Todas las veces que me has hecho tan feliz, tú te mentiré casualmente, me demuestras que eres solo para mí Música 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 ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? Música No puedo ver esta carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque recordé a sufrir Música 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 Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, hoy soy solo para ti Música 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 они Música Música Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres tu única Ofences a mi corazón que te amo por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario pueda estar contigo Tú eres como el agua clara que me ve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ve Se me pone atenta Que me intimida cada vez que me acaricias Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Chicos no nos ves Nunca mirando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que... Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar que me hace soñar cada vez que me pesa En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Nunca nos ves Caminando de la mano Pochicago es mi razón de ser Por fin nos contamos papá Que habíamos esperado pues Como una vez Ven acércate conmigo papá Que vamos a cantar y vamos a iniciar Tantas cosas bonitas Al fin de tanto tiempo Estamos como hijo y papá Que nada nos detenga A aceptar Todo lo que venga Y dentro de esas cosas Aunque haya malas lenguas No te preocupes papá Ahora sí ya sé por qué Aunque es tarde Tengo un abrazo Quiero pedirte perdón O lo que pasé sin ti No te preocupes papá No te preocupes papá No te preocupes Estamos como hijo y papá Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias No te preocupes No te preocupes Que nos contaríamos Que nos contaríamos todos los problemas No te preocupes 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 Ya quisiera ser mayor Para saber los motivos Por qué se acaba el amor Por qué dejan a sus hijos ¿Y a quién le voy a decir Que abandonaste la casa? En mi intención discutir Después sabrás qué me pasa Ya quisiera ser mayor Para saber los motivos Por qué se acaba el amor Por qué dejan a sus hijos Por qué se acaba el amor Por qué dejan a sus hijos Por qué se acaba el amor Por qué se acaba el amor La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y mueve la cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y mueve la cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y mueve la cola Y hace... Y empieza a mover la cola Como la mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola Como la mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola Como la mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola Y el compa Charo La mueve así La vaca Lola 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 Tiene cabeza y mueve la cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y mueve la cola Y hace... Y empieza a mover la cola Como la mueve la vaca Lola Empieza a mover la cola Como la mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola Como la mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola Y el compa niño La baila así La vaca Lola Y empieza a mover la cola Y empieza a mover la cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y mueve la cola Y hace mmmmm Y empieza a mover la cola como lo mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola como lo mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola como lo mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola y hasta los rayos la baila así Y empieza a mover la cola como lo mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola como lo mueve la vaca Lola Y empieza a mover la cola como lo mueve la vaca Lola Tenía nada, comía en las hornillas, pero viendo ahora gozar de la vida Comerse en los mochis, después en guasave, también en guamuchil se pasó a chambear Después en el fuerte, también en el sonora, la número veinte en Mochicago ya está Es hombre sereno, pero muy centrado, para los negocios y otras cosas más Se divierten grande cuando es necesario, pero a sus hermanos nunca va de cara Yo soy hurraqueño, lo digo con gusto, porque en las hurraques mis padres están Es rancho muy pobre, pero muy bonito, donde hay muchos hombres, la prueba aquí está No me canso en serio de estarle cantando, a un gran amigo que es de verdad Hablar de Jorge Ávila rodeado de amigos, la dinastía le vino a tocar Hay tanto, ha sido claro que sí, mi pariente, claro, lo complacemos Una canción más y viene otra agrupación por acá, hombre, qué barba, tenemos Se va muriendo, mi barba La canción más y viene otra agrupación por acá, hombre, qué barba, tenemos Por pensar que tú volverías conmigo y saber que ahora tienes otro abrigo Así Se va muriendo mi alma Se va llenando su piel así Que no llego con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Así Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor Y el que no me deja vivir Y el que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Ahora es que nunca se apagó Vivo una noche eterna Que nunca apareció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar Aún más bello que jamás sentí Pero ahora solo sé tú Y te acercas de mí Y te acercas de mí Un saludo para la gente de Chiapas ¡Arriba Chiapas! 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 Vamos a hacer alguna ocasión Que le están pidiendo por ahí Se llama Las tres vueltas Y esto dice Al pariente Con esto nos despedimos Gracias 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 Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverán Podrás darle vuelta al mundo y gozar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes, me lo guardarás a mí Como son ramas iguales, de la misma enredadera Aunque se sea el que lo matan, solo que hasta que te mueran Gracias, gracias Que Dios me los bendiga a todos, gracias Super Ávila Copa Jorge Familia Somos por ustedes, somos dinastía Gracias Mochikawi Gracias Gracias